Así que el único delito que no se penaliza si se comete es el suicidio Pero si se penaliza, se intenta O sea, si me intento suicidar y no me suicidio, o sea, no me muero Ahí me penalizan ¡Oh! ¡Oh! ¡F***! ¿Qué tal el reto sacaron gente y de... ¡Nooo! Sí, sí, no morí, no morí Ya sé que estuve dos semanas sin subir videos Pero es que fue todo como raro Fue todo que no podía grabar porque yo grabo a la mañana No podía grabar, estuve enfermo desde hace dos días Y me envicié con un juego Pero bueno, acá volví, estoy como... como ven me agarraron con un té Me agarraron con un té y vamos a hacer un test Como ven, bueno, el test, para que no me digan ¡Ah, no! ¡Se está robando! El test lo saqué de YouTube O sea, es un video de YouTube Porque qué mejor que sea un video, ¿no? Porque nosotros lo podemos ir parando Podemos ir pensando Y vamos a usar nuestros cerebros ¿Y por qué digo vamos? Porque ustedes quiero que respondan No, no respondan porque van a aparecer chicos especiales Que te están contestando a la pantalla Pero piensenlo con sus mentes Y después, las que adivinaron O lo que adivinaron ustedes Me lo dejan en los comentarios Bueno, ven? X Carriocity Ese es el canal Así que, bueno, no sé Ahí está Para que después me saquen el video Presta mucha atención Bueno, ok, ok, ok Número 1 Número 1 Es un... Pará, vamos a pararlo Vamos a pararlo Porque así lo podemos leer Viene En un granero completamente vacío Se encuentra un hombre Colgado del centro de la viga central ¿Qué es una viga? Ponele que sabía lo que era O sea, ni mirando Google Me doy, el señor Google Me doy cuenta de lo que es Pero no importa, pero no importa En un granero completamente vacío Se encuentra un hombre colgado Del centro de la viga central Bueno, vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa? La soga mide 3 metros Y los pies se encuentran A 30 centímetros del suelo No es posible trepar Ni por la viga Ni por las paredes Y si se encuentra A 30 centímetros del suelo Tranquilamente puede saltar Y esa soga ya estaba colgada No sé qué piensan ustedes Entonces ¿Cómo pudo arcarse? Ah, ahí está la cosa O sea, me quedé recalculando un segundo O sea, si estaba Estaba a 30 centímetros del suelo El suelo Y es una soga de 3 metros Y está a 30 centímetros del suelo ¿Cómo se pudo arcar? Definitivamente no tengo idea Cómo se pudo arcar Pero Pero Por ahí había un pozo No sé Había un pozo Había un pozo abajo Entonces Se hizo así Se auto Que estaba a 30 centímetros Entonces se ató Y había un pozo Entonces se tiró al pozo así Y quedó colgando Vamos a suponer eso Porque Que es que no tengo otra Iniciativa para responder Si me respondan cosas ¿La respuesta? La respuesta es esa Había un pozo Había un pozo O si no Ah no Porque no pueden ser dos respuestas Bueno, había un pozo Había un pozo Chao, chao A mi mamá Había un pozo El hombre se subió Con la soga puesta A un bloque de hielo Que se deslizó Poco a poco ¿Ah? El hombre se subió Con la soga puesta A un bloque de hielo Que se deslizó Poco Que se deshizo Perdón No se deslizó Por eso No entendía Que estaba pasando Que se deshizo Poco a poco No entendí nada Nada Pero nada ¿Viste cuando vos Vos te quedás Así cuando la profesora Te dice ¿Cuánto de tomas Dos igual cuadrado Dividido de elefante Igual avestruz? Bueno, yo me quedé Así igual Exactamente Así que vamos con la número dos Sin importancia Vamos a pensarlo más ¿Cómo podría una persona Estar doce días Seguidos Sin dormir? Bueno, eso Te lo puedo responder yo Porque Mi máximo Sin dormir Fueron dos días y medio Así que bueno Estaba así Como re Pero Valió la pena Esos dos días Me acuerdo ¿Cómo podría una persona Estar doce días Seguidos sin dormir? ¡Ah! Por ahí ahora me dice Lo respuesto A ver, a ver Vamos a ver ¿La respuesta? No pudo estar Que se murió el hombre Porque no pudo Si no dormiste morís Punto Chao Coma La respuesta es que no pudo No se puede Estar doce días dormidos ¿Quién sabe? Estos test Son así Son Porque yo no sé No conozco el test Por eso O sea que no sabía Si era malo Si era bueno Pero no sé Si alguien de ustedes Vayan poniendo en los comentarios Las respuestas que van adivinando O si adivinaron O si ¿Qué sentido le ven a esa respuesta? Por ahí yo me como algo Me como una palabra O no lo pienso bien Yo creo que dice Doce días En el día Y en la noche No tiene nada que ver Pero no sé No sé Tiene un pedo Así que vamos a darle Número tres Un hombre vest Vistiendo enteramente de negro Va por el medio de una calle Cuyas luces se encuentran todas apagadas Un coche negro Con los faros apagados Viene a toda velocidad Por la misma calle En dirección contraria Pero justo antes de atropellar al hombre Es capaz de esquivarlo Un coche negro Con los faros apagados O sea con las luces apagadas Viene a toda velocidad Por la misma calle En dirección contraria Pero justo antes de atropellar al hombre Es capaz de esquivarlo ¿Cómo pudo el conductor Ver al hombre negro? Por los ojos Lo veo por los ojos Que tiene blanco O lo veo por la sonrisa O sea así Porque la sonrisa es blanca Y él es todo negro Así que no sé Vamos a ver ¿Qué carajo? Por la sonrisa O por esto de los ojos Por los dientes Que se yo Que es lo único blanco Que tiene una Que queda muy guacita ¿Por qué este cojo Está re transista? La respuesta Por los dientes O por esta parte De los ojos Que está blanca O por la parte blanca De la cara O sea los dientes Chao los dientes ¿Por qué sonrió? No Yo pensé en el racismo Número 4 Vamos a prestar atención Si es de noche Si entre días Y tu mamá En pelotas Un hombre entra en un bar Y pide un vaso de agua Si un hombre entra en un bar Y pide un vaso de agua El camarero se arrodilla Buscando algo Saca un arma Vaya puta al hombre Mi cerebro no recalcula esto Señor T Ayúdame por favor Señor T A ver El hombre da las gracias Y se va Puede ser que lo apuntó Porque en ese bar No servían agua O sea no Creo que sí Creo que si vos vas a un bar O sea ¿Cómo vas a ir a un bar Para pedir agua? O sea en un bar se toma alcohol No se toma agua Y esa es la respuesta Lo apuntó Porque el idiota pidió agua Y 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 Porque pidió agua Porque no se vende agua En un bar Deja de joder El camarero se da cuenta De que el hombre pide agua Porque tiene hipo Hipo Así que decide quitárselo De otra manera ¿Vos ves lo que pregunta ahí? ¿Vos ves lo que pregunta ahí? ¿Cuántas preguntas conseguiste responder? ¿Vos ves lo que pregunta ahí? ¿Vos ves lo que te pide agua? ¡Mona! Porque me va a cagar O sea Fueron preguntas que Que la respuesta Era un insulto O sea Es como que te diga El electrónico Más el elefante Igual Simio Con tetas Y monos Juntos No me voy a ir de acá Hasta que no responda una pregunta No respondí ninguna ¿Listo para las nuevas preguntas? Estoy más listo que Que el té Número uno Has sido secuestrado La única forma de escapar Es a través de tres puertas Que tienes delante Tras la puerta uno Hay un infierno ardiente Tras la dos Hay tres Treinta asesinos a sueldo Tras la tres Hay treinta tigres Que no han sido dados de comer En tres meses ¿Qué puerta la mejor para escapar? Tengo dos teorías ¿Por qué? Porque dice Hay Tras la tres Hay treinta tigres Que no han sido dados de comer En tres meses Si no le dieron de comer En tres meses Se comieron entre ellos Se comieron entre ellos O se murieron por hambre Y la otra teoría que tengo Que Si dice Tras la dos Hay treinta asesinos a sueldo O sea Le tenés que pagar Para que te asesine Y si no le pagamos Pasamos libremente Ninguno me mata Porque ninguno A ninguno le pagaron Para que me maten Se puede pasar tranquilamente Por esas dos puertas Creo yo Así que Me equino más Por la de los tigres Pero la de asesinos a sueldo No me dirían Que no está mal Mi teoría La puerta tres Los tigres Habrán muertos de hambre Después de no comer Pero entonces Me muéguese Ya te vamos una bien Vamos una bien O sea Esta vez no me pueden cagar Número dos ¿Cuántos ejemplares De cada especie Puso Moisés En su Si yo hubiera visto Yo si No 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 ¿Cuántos ejemplares De cada especie Puso Moisés En su arca Y el arca Es el arca de Noé No de Moisés Ni siquiera sé Lo que es el arca de Noé Nunca en mi vida Vi eso Nunca escuché de eso Pero siempre escuchaba El nombre El arca de Noé Así que no es de Moisés Es de Noé Mi querido Watson Mi querido Watson ¿Qué qué? Ninguno Moisés ni siquiera Tuvo un arca Este fue Noé Vamos dos Vamos dos Chicos Vamos dos Recuerden comentar Acá abajo en los comentarios Cuales van adivinando Ahora yo estoy muy activo Porque voy adivinando En cambio Imagina que eres Un conductor De autobuses Bueno Soy un conductor Conduces Hasta la parada T Donde cuatro personas Se suben En la parada 0 Dos personas Se bajan O sea Parada Conduces Hasta la parada T Tomás No en serio En serio Conduces hasta la parada T Donde cuatro personas Se suben O sea tenemos cuatro personas Si es que no teníamos antes Pero no importa Suben cuatro personas Esa es la cosa En la parada 0 Dos personas se bajan Nos quedan dos Finalmente En la estación M Todos se bajan O sea que quedan 0 O sea estoy solo Aunque si dice Todos se bajan Yo también me puedo bajar Porque me dijo Imaginate que yo era un chofer Así que no sé No sé Todos se bajan ¿Cuál es el nombre Del conductor? ¡Es Tomás! ¡Es Robles! ¡Aaah! Sí, es Robles Porque se me dijo Imaginate que tú Eres un chofer Y conduces Un colectivo ¿No? Así que nosotros somos el chofer ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, Robles! Así que vamos a ver Vamos a ver Creo que es yo Es yo ¡Yo soy el conductor! La respuesta Es yo Yo Robles Su nombre es el tuyo Recuerda que le dije Imagina que eres Conductor de autobuses ¡Vamos con todo! ¡Yeah! Y ahora vamos Vamos tres seguidas Tres, 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 tres seguidas ¿Cuál es el único delito Que no se penaliza Si se comete Pero si se penaliza ¿Cuál es el único delito Que no se penaliza Si se comete Pero si se penaliza Si se intenta ¡Ya sé! ¡El suicidio! ¡El suicidio! ¿Cuál es el único delito Que no se ¿Cuál es el único delito Que no se penaliza Si se comete? O sea, si yo cometo Un suicidio Me mato Por lo tanto, no tengo una penalización O sea, no me van a penalizar a castigar Porque yo me morí, o sea, estoy muerto No me pueden penalizar Así que el único delito que no se penaliza Si se comete, es el suicidio Pero si se penaliza, se intenta O sea, si me intento suicidar y no me suicidio O sea, no me muero, ahí me penalizan La respuesta ¿Dónde se está contando? Es el retorno hasta la próxima O sea, o sea O sea Chicos Aprendan de Robles A cu... A adiviné cuatro 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 en el segundo test Pero el primero, el primero no me digan Que no era una farsa, o sea, era cualquier cosa O sea, era avestruz Más silagarto Más pedos de monja Igual Acrobacia O sea, era cualquier cosa Pero espero que les haya gustado O sea Espero que les haya gustado Y que hayan respondido conmigo Recuerden que pueden dejar acá en los comentarios Lo que ustedes adivinaron Cuál, cuál pregunta O sea, pongan Test uno Test uno Y las preguntas que ustedes adivinaron O sea, son cuatro de cada test Suye dos test Y ponen test uno Dos puntos Adiviné Tal, 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 tal Y ponen test dos Dos puntos Tal, 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 tal Las que adivinaron Y si no adivinaron nada del test uno Ponen directamente el test dos O al revés Un saludo enorme para Yara Pizarro David Saenz Gonzalo Castillo Shirley Liz Moreno Y Pablo Patricio Que me ayudaron compartiendo Y si creen que te puedes llegar a dar un saludo en el próximo gameplay Solamente tienes que ir a mi página Y ayudarme a compartir los videos Se pueden suscribir si este video te gustó Y si quieres más de esto Dale like a este video Si, si, bueno Si te gustó como me caí de la silla Porque la verdad es que Me olvidé que no tenía coso Que no tenía rueditas Así que hice así Y me caí cayendo Después de darle un like a mi página de Facebook Y seguirme en Twitter Que eso es todo acá en la descripción del video Tírense un pedo con la gran inteligencia artificial ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!